Esta decisión es de Gran Hermano y dice lo siguiente Ante la violación extrema del reglamento de Gran Hermano donde todos los participantes dejaron la casa poniendo en riesgo no solo su continuidad en el juego sino también su integridad física Gran Hermano decide la inmediata expulsión de Marian y Dante Marian y Dante son espalzados lo único que les pido es yo voy a salir ustedes se quedan un minuto no salgan con la valija y no se van a despedir de nadie se van directamente de nadie van a esperar en un momento Gran Hermano les va a avisar y van a salir sin despedirse y sin llevarse la vida chicos decisión de Gran Hermano bueno lo lamento nos vemos afuera Jorge nos vemos un ratito ahora lo veo chicos perdón por el por el momento esperen el llamado de Gran Hermano chau chicos chau 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 chau